y esa sangre, es una tira de tanada de sodor lo único como un paréntano donde el tiempo la poesía es que te den valor y el mundo se puede hacer, que es algo antiguo y el mundo está diciendo 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 oye, ¿sabes? oye, oye, oye oye, oye y otra noche más estás a la visita como que desauramos los días y esa sangre me permití después se va a girar y la inversión lo vemos y me vemos me dijo un día me arroba no tengo el poder Me digo si, esta no la visión, ¿sabes? ¡Abran! 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 ¡Sí! ¡Toma un mil vienes! ¡Muy bien! ¡Ven con el amor de tus ojos! ¡Ven con el beso que voy! ¡Y para mí no nos sirve de por ti! ¡Fuera! 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 ¡Explenche! ¡Papelitas! 전� Egypto ¡FinADO! ¡Papelitas! ¡Fuera! 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 ¡Byla! ¡Fuera! ¡Papelitas! ¡Fuera! 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 Yo me siento 一定要 Me entregué Soñar Obviamente te pido Tal claro No te atreves Dame Y te cauce en la piel Hola manitos, salió, bien! Lezame, 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 lezame Lezame, lezame Lezame, lezame, lezame Lezame, lezame, lezame Y baile el tema para un amigo En el tema Se viene como siempre a él le gusta Los juegos Dos, cinco Hijo Y me llamo Hey, 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 hey Vamos a subir Y no me canso decirte Papelita, pelita Que mi pecado Ya va a llorar, ya va a llorar, ya va a llorar Ya va a llorar, ya va a llorar Ya va a llorar, ya va a llorar Si quieres llorar, llorar Como quieras Si quieres salir De su seguridad Si quieres salir Toda mi libertad Y mi pecado fue Quédate más y más Y yo soy la gente Que tú no vas a ver Y mi pecado fue Quédate más y más Y yo soy la gente Que te he perdido Ya va a llorar Si quieres salir Para que te he perdido Que te he perdido Oye Oye Para que te he perdido Ahora sí, yo soy la gente Somos El día de hoy Sí, hermano No te sabe No voy a dejar de mí Oye Que te he perdido Que te he perdido Que te he perdido Pero creo que eso me equivocé Oficial Fui saber Que así son Que te he perdido Por decir Sí, yo soy la gente Y yo soy la gente Y yo quiero confesar Porque eso no te quiero Si me perdón Que te he perdido Que te he perdido Que te he perdido Perdóname Perdóname Si te hice mal Algum día Yo no sabía Lo que era el amor Y se me hiciste Una vez Que eso sería Perdóname 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 Si te hice mal Algum día Yo no sabía Lo que era el amor Y se me hiciste Una vez Que eso sería Yo no sabía Lo que era el amor Sí, sí Me abandono Lo que era el amor Yo no sabía Lo que era el amor Y bunlar Si me hiciste Me hiciste Yo no sabía Me encantara Yo no sabía Yo no sabía Quéoping No sabía Que así son Yo no sabía Yo no sabía Si me fly Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Y yo no sabía En broad Me date Yo andaba Cómo hago para no sufrir Para que no te pases Ya no tengo que hacer de mí No voy a tener un día a morir de amor Si tú no estás olvidado No quiero que te vayas No quiero que te vayas No voy a tener un día a morir de amor No voy a tener un día a morir de amor No tengo ganas de ser de mí Si tú no estás olvidado No quiero que te vayas Oye, este tiempo para todos ustedes Como siempre No, 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 no. ¡Vamos, guachita! 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 ¡Viva, 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 guachita! Si te hubieras quedado cuando te he perdido mi gato de amor Si te hubieras quedado a donde gozarte en este color Por caer conmigo y que el sacrificio de verte feliz En mi cara otra parte de tu lado y por lo que te di A ver, a ver que sí Por caer conmigo y que el sacrificio de tu despedida Que te hubieras quedado en la vida Ya no lo es Por caer conmigo y que el sacrificio de verte feliz Por caer conmigo y que el sacrificio de verte feliz ¡El milagro! ¡Para cammigo y que el sacrificio de verte feliz! ¡Para cammigo y que el sacrificio de verte feliz! ¡El milagro! una manita arriba, 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 se, 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 oye, vamos, así, oye, Jalisco, se, 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 Río, Río, que me volví a enamorar, otra vez, pero de verdad, con la gente de Maroma, una movilidad muestra, lo que quiero, la gente de Elaldado, hasta la muerte, con el chufre, historia política, ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 Que me hacen, en esta vez no siempre Saber me gozar, y no me llame Voy a ir muy bueno de verte No proteger me abrace Y voy a ser feliz contigo Para sentir algo que me desespera Y voy a ir muy bueno de verte Y voy a ir muy bueno de verte Ya mi amor, no me llame Me diste en sus dudas, ven más No sé querer volver, no me llame Y no se va a poder No sabemos que este es hoy, es mejor Y ahora, arriba, 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 arriba Yo quiero que la bala de todos los pies Yo quiero que la bala de todos los pies Señoras y señales Cuida, cuida, cuida Dame mi hija, dame mi amor Cuidado, soy conseguir un ser mejor Solo diferente, nada más No puedo, no puedo, no puedo 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 No puedo, no puedo, no couples Yo quiero que la bala de todos los pies Quiero que la bala de todos los pies Quiero que la bala de todos los pies Porque ya mi amor, en classic Joe defórm Te hacen a morir Tú y yo, a mí Es una presa de donde está tu vida Es lo más grande del público ¿Sabes cuándo? A no la vida más ¡No, no, no, no! A ver si tú eres un país No le digas que no quieres Si estás no cerrado No le digas que tú sufres Con vos y yo, yo también Tú dejándome su nombre Te dejaré de rir en paz Y de toda la verdad No me estás raro Y de toda la verdad No me estás raro Alguien día estará Si es lo que tú vas a solar No le digas que en camino Tú el écho más Si es lo queú me da sin azuzar Tú debas saber dejar Mi manita y el chão Tal vez de la luz ouch a hogar Mi manita y volve a ron Desierzamos Por el tiempo Cuando nos quedamos a pergar Pues aquí vamos a recordar De lo menos, de lo menos Sabíamos pasar Y ahoraつfendó la nube me tienes que perdonar fue el tiempo pero no lo quieres más y ven aquí vamos a revolver cuando estoy con un saludo solía no pasar y la punta de la luna me tienes que perdonar feliz, feliz, feliz ¿qué me pidió la voz? como la luna que me quedó De la última es la buñita la buñita, la buñita, la buñita, la buñita la buñita, a corrente Mueva, mueva, mueva Mueva el volito Mueva, mueva Moved el volito Moved el volito Moved el volito En el año Ayer Ayer Vamos a ver Mueva los perros De la última Para los hijos simplemente son Martí Y yo soy sincero, no me digas ¡Adiós! ¡Sí, sí! ¡Solidia! ¡Solidia! ¡Tres y colores, amigos! ¡Los solderos, amigos! ¡A ver, a ver! ¡Dónde está la barrigo, amigos! ¡Los solderos! ¡Los solderos! ¡Los solderos! ¡Los solderos! ¡Dónde están las manos bien arriba! ¡Dónde están las manos bien arriba! ¡Oye, mamá! ¡Sacen, mere! ¡Sacen, busquen! ¡Cállate, calle! ¡Está cargado! ¡Sí, sí! ¡Para los navíos, amigos! ¡A ver, a ver! ¡Mueve, culito, mueva! ¡Mueve, culito, mueva! ¡Mueva! ¡Mueva, gente, piquela, me curro! ¡Mueva, gente, piquela, me curro! ¡Mueve, culito! ¡A la copa, venga! ¡Mueve, culito! ¡Mueve, culito! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Ahora se viene, culito! ¡El rosado de Lerma! ¡Mueva, humve! ¡Mueve, humve! ¡Mueve! ¡Mueve, humve! Ya te vienes listo, ya te vienes listo, ya te vienes listo Vamos, vamos chiquita, movente, vamos chiquita, movente Movente, 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 te digo Que te muevas, deja tu celular, por favor que lo pido Una momentita más, otra momentita más Vamos chiquita, vamos chiquita, vamos chiquita, vamos, movente, movente Chiquita, movente, movente, te vienes listo, vamos chiquita, vamos chiquita Vamos, va a traer atrás, vende hace rato teniendo el chato loco Vamos chiquita, vamos chiquita, vamos chiquita, vamos chiquita Vamos chiquita, vamos chiquita, vamos chiquita, vamos chiquita Vamos chiquita, vamos chiquita, vamos chiquita Y hoy es el saludo de que sale para dejando un video fanático número uno de Carletico Lassim Vamos Lassim Vamos chiquita, vamos chiquita, vamos chiquita La bendita, la bendita, la bendita, hacerte la londa, hacerte la vuelta, la vuelta, la vuelta Vamos chiquita, vamos chiquita, vamos chiquita ¿Dónde está? ¿Dónde está Paquís, amigo? ¡Paquís! Se cayó un tornillo, salió yo ahí ¿Ese era el triunfo? ¡No! ¡Genio Pimbales! ¡Eres gente! 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 Y la guitarra ¡La guitarra maestra! ¡Siga! ¡Vamos palito! ¡Vamos! ¡Vamos palito! ¿Y qué mire esa guitarra? ¡Se chen, se chen, se chen, se chen! ¡Eres gente! ¡Se chen! ¡Eres gente! ¡Ahora! Seguire volando. ¿Qué quieres? ¿Quién? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? Se viene campeonato. ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Los cantáis? ¿Sí? ¿Los cantáis? ¿Quién se viene? ¿Se viene? ¡Los cantáis directamente! Desde solidaridad. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Los cantáis exactamente? Señora. Sí, ¿quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Los cantáis directamente? ¡Nos pueden afrontar! ¡Quién se viene! ¿Quién se viene? ¡Ey! 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 ¡Ahora! ¡Pinche que el bocado! ¡Vamos, vente! ¡Cante, gante! ¡Inice! ¡Cante! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Vamos! ¡ unit! ¡Vamos, lleguas! ¡Vamos! ¡Galope, galope! ¡Galope, galope! ¡Lleva! ¡Lleva, sale! ¡Sale, sale! ¡Mira, quita y por el cumbro! ¡Se! 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 ¡Lleva! Arriba los emprendedores ¿Cómo quedan? 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 Disculpame Pero el codiciado es vos, yo no Si las chicas me hubieran pedido a mí, yo iba Arriba, arriba, arriba Vamos, vamos, vamos Ahora Ahora los panes los tiran a la escopeta Vamos a salvar la ropa ahora Ahora, vamos, sí Sí, pero con lo que te pagas, Jorge, 10 mil pesos Un remueve, cuatro Ah, un puesto Sí ¿Vale por 5 mil pesos? Sí, sí, sí Vamos, arriba, la maneta, todo el mundo Si no guarda Las palmas, las palmas, las palmas Mirá que están los solteritos como yo levantando la mano arriba Y todos los solteros con las palmas, arriba, arriba ¿Dónde están los que no les pillan permiso a nadie? ¿Dónde están los que nunca se van a casar en su reputísima madre? Soy soltero Soy soltero Y amo a los que quiero Y soy soltero Y amo a los que quiero Y soy clasado Me está comiendo culo Y soy clasado Me diro a los que quiero Esa es el hilo, Funky, ¿no? Yo también Y seguimos cantando en el amor y dice Yo compraría un parco en el amor y dice Hoy los solteros con el sol Y a la mañana ¡Toma la mano! ¡Toma la mano! Unita 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 y todo lo que es que quiero, que es que quiero ¡Hasta bien, días! ¡Hasta bien! ¡Ah, que bien, corto bien! ¡Para la familia Ángeles! ¡Ole! ¡Cuáles! ¡Y solo para ti, sin pregolanza! ¡Eso que pasó por jugar con el amor! ¡Y ahora se cae en el beso! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ole! ¡Para el romano Flores! ¡Ole mi hijo que me ha encontrado acá! ¡Ole mi hijo que me ha encontrado acá! ¡Es que se cae en su bebé el romano! ¡Se vestimos! ¡Y yo no me he dormido! ¡Era porque me extraña la vida! ¡Y yo no me he dormido! ¡Y yo no me he dormido! ¡Gracias! ¡Invia! ¡Ah, no me he dormido! ¡Es que se cae en su bebé el romano! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ya me he dormido! ¡Y yo me he dormido! ¡Con las manitas vinidas! ¡Cuándo yo dormí! ¡Y les quedaron solas!